Y le quitas los dos puntos O sea, le quitas un punto y luego otro Pero el timing es jodido El timing es complicado A ver señor A usted le toca morir ya A usted le toca morir ya Me he engañado A ver si le he conseguido esquivar What the fuck Ha sudado polla de mi ataque Vamos a tomar por culo Me quería bloquear El hijo de puta, me quería hacer parrio Qué mal meta y menos Y ahí ya está No le he matado de la forma que yo quería Que era haciéndole parries Pero de esta forma es muy sencillito Es un... Prácticamente un mini boss Cuenta de adoración Una cuenta de adoración suelta Si ofreces cuatro de ellas en un ídolo escultor Aumentarán tu vitalidad y tu postura máximas Actualmente el lobo tiene cuatro Y tengo que ofrecer cuatro Así que mi postura máxima y mi vitalidad van a aumentar En cuanto vaya Ha leído el escultor ¿Y el colega este? ¿Hola? Se ha quedado... Qué careto que ha puesto Hijo de puta Vale, vamos a robarle todo fuertemente Leer Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Asina El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial Y era imparable por medios normales Evita el suelo, devuelve el rayo Y antes nos dieron una movida para evitar el rayo Revés eléctrico Si estás pisando el suelo El rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte Pero si estás en el aire Puedes expulsarlo del cuerpo y lanzárselo a un enemigo Al recibir un rayo en el aire Cargar Con el EV Antes de caer Revés eléctrico Hostia Esto mola O sea Salto LB-RB Salto LB-RB Recibo el rayo RB antes de caer A... Soltar rayo Interesante habilidad Tochumab Y guarda de anguila que ya lo hemos leído antes Y por aquí hay algo más Grajeas que me vienen de puta madre Y... Magnetita Mineral magnético minado en Asina Se suele utilizar para refuerzos intermedios Y puede servir como base para mejorar Las herramientas de prótesis Forjar fragmentos de magnetita Produce acero Un material raro en Asina A... Roca de fondo Ofreciendo su mineral ¿What? Roca de fondo ofreciendo su mineral Es algo raro No, sé que... Quieren decir con eso A... Vamos a descansar en el ídolo del escultor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!